Bien, para dar la brocha, pues vamos a verla ahora, a dar, es untar, y empezar a dar siempre de dentro para afuera. La razón es que si hacemos aquí así, luego nos va a escurrir para allí. Entonces siempre la daremos de dentro y para afuera. No pasaría nada si escurriera, pero si procuramos que no sea así, mejor, menos tendremos que elijar después. Veis, aquí, para afuera, y luego ya seguimos por allí. Bien, aquí lo que importa es que la goma a la K cubra bien. Entonces en esta misma guitarra vamos a hacer varios procesos de dar la goma a la K. Bueno, varios. Los tres que hay, porque uno es a brocha, como estáis viendo, otro es a muñeca estirada, o a málaca estirada, y otro es a muñeca estirada, o sea, con aceite de vaselina y pómez. Aquí, la tapa estamos haciendo de brocha. Bueno, hay que dar diferentes capas, claro, para ir cubriendo. Entonces, ya iréis viendo como iremos dando las diferentes capas y todo el proceso para que quede perfectamente brillante. Y claro, aquí nos topamos con el problema de que si se da la brocha, no va a quedar perfecta. Y aquí es cuando jugamos con el sistema propio del pulido del barniz. Que veréis como queda, como si fuera un acabado profesional. Y que en realidad lo será profesional, porque quedará perfectamente brillante y pulida. Ahora vamos con la segunda mano. Ya se ha secado, han pasado unos 20 minutos. Y ya podemos dar la segunda mano. Como veis, siempre de dentro para afuera. Ahora hay que darle más rápido, porque claro, ya tenemos dada una mano. Y bueno, resulta que nos podemos llevar la primera mano. O sea, aquí está, hay que darle más rápido. Sin insistir mucho, porque podemos remover la primera capa. Y ya está, hay que darle más rápido. 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 Bueno, ya tenemos dada la segunda mano. Ahí, pues lo mismo, lo dejaremos secar. Ha pasado una hora aproximadamente y ahora pues vamos a pasarle una lejita, un poco, solo para quitar algunas perezas y algún relieve que deja los mismos pelos de la brocha. Una lija de P180. Lo pasamos por todo. Con esto conseguimos pues que las sucesivas manos pues no vayan cogiendo digamos falsos relieves, queda siempre todo muy planito. Porque recordemos que aquí no estamos dando home. El poro hay que pasarlo con el mismo barniz. Entonces, hay que quitar todo lo que es. Relieves que quedan de la misma brocha. Incluso el barniz a veces hace que la madera se hinche un poquitín en algunas zonas más débiles. Entonces, vamos a poner entre beta y beta. Y con esto conseguimos pues el nivelar. Nivelar las sucesivas manos que vamos a dar. Esto no importa, esto es parte del papel. He despegado un poquito pero aún queda el otro debajo. El alcohol pues lo puedes bloquear un poco todo, muy del pegado. Y ya podemos dar. Bueno, esto vamos a darle. Y ya podemos darle. Quedarla siempre. Eso. Muy uniforme. Y ya podemos darle. Y recordar que este sistema no es el auténtico de cómo se da la gombalaca. Esto es una de las formas que se da, pero en el curso ya se explica las otras maneras que son la de la muñeca, que es como siempre se ha dado. Y ya está, y ya está. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!